Mueve tu creatividad en bien del medio ambiente, en el que participan alumnos y alumnas de las secundarias preparatorias y universidades de esta ciudad. El motivo y momento es más que oportuno, si tomamos en cuenta todo aquello que ocurre en nuestro entorno y debemos aplicarnos para dejar un mejor mundo a las nuevas generaciones. Este es un trabajo en equipo que organiza el Comité Consultivo Mixto del Servicio Integral de Limpieza y confiamos que haya propuestas más que interesantes que se puedan aplicar por las y los alumnos participantes.